¡Muy buenas gente, como están? Espero que estén muy muy bien, y como lo prometí desdeudan, aquí está el video de mi boda, y como pueden ver ya estamos aquí algunos amigos, que la mayoría son de mi gremio, y está Ishiko, que es el papá, se supone que es el papá de Safi. Bueno, pues me voy a encadenar al PJ de Amesto, y pues disfruten la boda, disfruten como, más bien yo la encadeno a mí. Bueno, y una vez que... Ay, cállate. Bueno, y una vez que ya los dos tengamos el título de vínculo eterno, tengamos la esencia de vínculo eterno, vaya, en nuestras mochilas, ya solo quedaría abrir la caja de bodas, que lo voy a abrir, y como pueden ver te dan un montón de cosas. Entonces, vean, esta cosa no sé qué sé, ah, esto es para activar el evento, creo, uno de estos es para eso, ¿vale? Y te dan un traje, que en este caso es permanente, que le voy a dar sus trajes a Safiria, a Safira, perdón, para que se vaya poniendo guapa. Le doy este, le doy este, ¿cuál ramo quieres? ¿El rojo o el azul? El ramo de flores. El azul. El azul. Azul. Te paso eso. Y aceptar. ¿Ya? Ok. Vale. ¿Te los pasas y luego te los pones ahorita o cuando entremos? No, me los voy a poner ahorita, voy a modernar mi traje, póntelo ya. Ok, ok, bueno, entonces me voy a ir poniendo traje y les voy a ir avisando de que ya va a empezar. Ok, entonces ya, y para que activen la boda, nomás tienen que venir a hablar aquí con Nino, luego dice, hay varias opciones, como les dije, queremos una lujosa ceremonia de bodas, queremos una ceremonia de bodas estándar, le hacen que queremos una boda lujosa, le das que sí, y automáticamente, como pueden ver aquí abajo. Ajá, ¿y yo dónde le doy para entrar? Ok, ok, ahorita cuando yo cargue, te voy diciendo. Debes de hablar con Nino. Habla con Nino y no le... Ah, vale, ¿y dónde le doy? Pues ahí busca una opción para que te deje entrar. O si no, creo que la otra forma para entrar es que es un juego de batalla. Ah, vale. Y ahí, y desde ahí puedes entrar. Pero está costando 30 dólares. Rayos, todo es dinero aquí en este juego, todo. Pues sí, todo, todo es dinero. Ah, qué lindo capilla de la isla de Angoya. Sabía tan homosexual. Ay, la cara de mi PJ. Tiene cara de Luca. Ay, ese conejo vomito, pensé que era una máscara de alguien, pero no, está ahí. No, 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 ya nomás que entro todos y ya. Alex Senpai. ¿Quién dijo una foto allá? Ahí ese arco es muy pequeño para que todos entren. Senpai. Alex Senpai. Claro, suena muy raro. No sé, quién es la desafortunada, me dice un amigo. ¿Quién dijo eso? Un amigo que se llama Demonio 14. No es desafortunada. Es que anda en TP y pues no. Ah, vale. Un amigo que suba en BDL, por favor. ¿Qué? Lise. Lisei, que suba en BDL. Dile. Me está diciendo un susurro que suba en BDL. Y yo, soy BDL 74, ¿cómo te subo? No, no, súbeme tú. ¿Nombre? ¿Alguna? ¿Cómo entro a la capilla? Ah, es que yo sabía, yo sabía que no sabía. Yo sabía que no sabía. Palabras inmortales de Zafira. Y como les decía, gente, Zafira ya va a ser mi tercera pareja. Mi tercera esposa. No, me da pena, te estás volviendo loco, ¿te pica o qué? ¿Por qué no? Porque me da pena, olvídalo, olvídalo. Olvida que se... Olvida... No, 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 no. No, me da pena y cuando me da pena me... Pendejada, o sea, olvídalo. ¿Qué horrible que es eso? Es un video para niños, no para... ¿El Sky Zoom entró o no? No entró, ¿por qué no entró? No sabe cómo. No sé, pues no... No sé, pues no sabe saber cómo entrar, pero pues ya le dijimos cómo. Bueno, gente, como pueden ver aquí ya estamos... La mayoría, algunos amigos míos, algunos amigos de Zafir. Y pues nada, estamos aquí esperando a Zafi. Porque como siempre se le fue el internet. Y la estamos esperando hasta que regrese. Porque pues claro, sin novia pues no hay boda. Así que en cuanto regrese ya le damos a la boda para empezar. Así que cuando regrese ya estaremos caminando hacia el altar para casarnos al fin. Oh yeah. Bitch. ¡An-an-bir! Muy buenas gente, pues ya estamos aquí. Como pueden ver ya están todos en su respectivo lugar. Y vamos a dar inicio a esta boda, ¿vale? Zafira no puede hablar porque está teniendo problemas técnicos, ¿vale? Y luego ya cuando hablamos... Ya, ya. Pues vamos a dar inicio a la boda. Y para dar inicio a la boda, lo único que tienes que hacer es hablar con Pinocho. Está aquí que es la gomita y le hace aquí en estoy listo. Y cuando le hace estar listo, el evento empieza y Pinocho empieza a caminar hacia el altar. Y pues lo típico, ¿no? Que hacen todos, que los novios van siguiendo a la gomita. Y todos los invitados se van y se ponen en su lugar. Y luego aquí iría una música así de tan, 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 tan... No, vamos saltando como conejos. ¿Como conejos así o qué? Sí. Y luego aquí ya llegamos hasta con Merlin. Y pues se supone que aquí deberíamos de tener un amigo que nos dijera las palabras. ¿Ishiko quieres dar el sermón o qué? Sí, papás. Ichiko. Aquí Ichiko nos va a dar el sermón, ¿vale? Esto nomás es de coña, ¿vale? O sea, quien no quiera hacer el suba, pues lo puede hacer. Así que Ichiko, dale duro. Le das, ¿ok, Ichiko? Estoy esperando que hable, estoy... Ah, es que estaba diciéndolo por grito, ¿qué? Lo estoy diciendo por grito. No estás gay, pero bueno, dice... Dice, estamos aquí reunidos para unir a esta... A esta linda pareja. No estás gay, pero bueno. Papá, habla en el video. ¿Y quién se opone? Nadie. No, ni pedo. Yajira se opone, pero... Pero nuestro amor es más fuerte. Nadie me quiere. Y nos conocimos ayer. Había, pero nadie se opone. Pero fue amor a primera vista. Ok, no. Ya tengo hambre por... Uy, qué cal. Ok, entonces ya da... Ya da Ichiko. No, ya tengo hambre por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Por cinco papás. Y el sacerdote se quedó sentado porque se cansó. De estar parado tanto tiempo. Ahí está, ya se puede parar. ¿Se sentó? Oh, ya. Ok, entonces... Se parece a Don Bulldor. El de Harry Potter. ¡No! ¿Quién? ¿Ishiko? El... No. Ah, el... Muchas gracias. El de Harry Potter. Don Bulldor. ¡NOOP! El Berlin, dices. Ok, entonces... Sí. Ya vamos a... Se arroja el arroz y el bato nos dice... ¡Ah, felicidades! Sí, ¿cómo lo arroja? Cuéntame. Eh, pues... Con las manos. Mira que aventamos unos juegos artificiales. Para que se vea más bonito. Y entonces ya, para que les den el anillo, lo único que deben de hacer, mira, ven, Sophie. Es que debes hablar aquí con Merlin. Pero ya le dan aquí. ¿Cuál? Pero dice... ¿Listo para unir sus almas para siempre? Zafiria, ¿estás lista para unir tu alma para siempre? ¡HUIT! ¿Conmigo? ¿Con tu amado Meston? ¡NOO, GOD! ¡HUIT! ¡HUIT! ¡Sí, lo puedes! Acepto. ¡Oh, my God! Ok, acepto. Y... Pareja bendecida por el Rey Spirit. ¡Yay! ¡Wii! El testigo era mi papá y chico. ¿Por qué no sale? No entiendo. Es quien sabe, pero... Ya somos pareja de Mirabel. Y para que te den el anillo, te lo mandan por correo. ¿Qué da este anillo? ¿Da dinero? No, mentira. ¿Cómo que dinero? ¿Y WHAT? Ahora soy un poquito más pro con el anillo. ¿Y ahora? Y ahora... Y ahora... Aquí para salir de la boda... A ver, vamos a decirles a los del chat. A los de la boda. Hablen con... Y no... No... Show. Para salir de la boda. Y una vez que salgan... Vamos a ir a la fiesta. ¿Vale? Y cuando estemos en la fiesta... Ahí les explico... Más o menos que... ¿Qué es lo que se requiere para la fiesta? Y qué es lo que hayamos. ¿Te escucha mejor o no está peor? Sí, ya. ¿Te oye mejor? Sí, está mejor. Es que lo que pasa es que me cambié de compu. Y en la compu, estoy... Está... Se escucha mucho el abandón. ¿Está drogado? Mentira. Habla como si se hubiera drogado o dopámonos. Bien, pues ya estamos aquí afuera, como les dije. Eh... Los únicos que pueden entrar a la fiesta... Son... Son 10 por eventuales. O sea... Tienen que estar en el grupo 10 personas. Incluidas el novio y la novia. Vaya. O sea que... Deberían de invitar a sus amigos más cercanos. Cosas así. Y una vez que estén ya los 10 en el... En el grupo. Vienen y hablan acá con Chávez. Ayos. Se llama Chávez. Una vez que hablen con Chávez... Le dan... En... Quiero ir a la... Fiesta de bodas. Y los van a... Teleportar hacia... Hacia un lugar. Donde va a ser... La fiesta que va a ser como un tipo mini evento. Donde van a... A salir bichos. Que cuando matas esos bichos... Les... Van a dar cosas. Ah, hay que matar bichos. Ajá. Hay que matar unos bichos. Y esos bichos te van a dar premios. Te van a dar mazos. Este... Amuletos de experiencia, creo. Y cosas así. Sencillitas, pero... O sea, son regalos. Falta demonio. Y potrillo. Ese es el... Ese es el hoyo de... De Lizeth. Y como pueden ver aquí, miren. Si van y hablan acá con Jeremy. Él les va a decir que comience la fiesta de bodas. Y luego para... Para salir. Y además le dan aquí. Pero pues antes tienen que hacer la... La fiesta, ¿verdad? El evento. Así que... Asegúrense de que estén todos. Y... Traten de poner una configuración de grupo que esté por turnos. Y que no haya tiradas. Para que todos... Se lleven algo. Bueno, y entonces ya una vez que me confirmaron la mayoría. Vamos a iniciar. Lo voy a poner listo. Yo no confirme nada. ¡Dos! Pero tú no vales. ¡Dos! ¡Ah, claro! Uno. Que maten. Saquen a sus spirit. Deben de sacar a sus spirit para esto. Porque si no... Las cosas se van a quedar ahí en el aire. Yo no veo nada. Salen... Gomitas. ¡Qué injusto! Yo no vi nada. Todos maten. Y yo no veo nada. Pero... Está por turnos. O sea que todos van a agarrar algo. Bueno, yo quiero... Yo quiero todo. ¡No! Como que todo. O sea, es... Agoriciosa. Todo, todo, todo. ¿Este quién es? Ah, no. Este es Carlos. Ya, pero se mueren muy rápido. No duran absolutamente nada. Sí, pues... Tampoco... Tampoco te van a poner poses... Super shit. Super opes. Para que te maten de un golpe. Eso no es el chiste. Claro, para que me maten. No te puedes morir tú. No. No es para que me maten. Y yo sin espacio en la mochila. Quedé bien. Éxito. Hay un bicho muerto ahí. Mira, está muerto. Muerto. ¿Está muerto? Muerto. Sí, mira, está muerto. Está durmiendo. No sé qué está haciendo. Ah, ya se desapareció. Bueno, y una vez que mataron a todos los bichos, ya no van a salir. Así que... Ya no más falta que despidan a sus invitados. Y ya se van muy felices en sus casas con sus... Bueno, ya vayanse a dormir. Como vieron que Zafira los está corriendo a todos. Que es muy mala. Ya vayanse a dormir, la torta es mía. Así que... Ya no más para salir se vienen y hablan acá otra vez con Jeremy. Y ya se van. Dicen, estoy cansado y quiero abandonar la fiesta de bodas. Y ya, una vez que se van todos... Ya te puedes quedar tú con tu pareja aquí. No sé, hacen algo. Como un duelo. ¿Un duelo de parejas? ¿Un duelo sin ropa? No, no. Ese tipo de duelo no. O sea, les digo ya... Me supone que es un video para niños. Así conocí un niño de 10 años en Arena 30. Que me ofrecieron pagar la boda y todo eso. Pero yo no sabía que tenía 10 años. Y luego me habló y me dijo, tengo 10 años. Y yo, what the fuck? Y yo, no, no, no. Sería como ser su madre. O sea... Y bueno chicos, eso sería todo de nuestra parte. Este... Fue una boda sencilla, ¿vale? Con pocos amigos. He visto bodas donde van muchísima gente. Todo un gremio. Así que... Eso sería todo de nuestra parte. Ah, pues esto fue todo de la boda. Espero lo hayan disfrutado. Y cuando se vayan a casar. Elegir a un niño de 10 años, ¿vale? O al menos que ustedes tengan 10 años. Y él tenga 10 años. Así que eso es todo. Así que nos vemos. Adiós. 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 Y nos destruiría a todos.